Cuando ya se despidió Siempre la recordaré Ya no acabo de olvidar Aquel día que se fue Me dio un abrazo desesperado Como que no se quería alejar Me dio un beso y me mordió los labios Y enseguida se puso a llorar Ay, con su manita me dijo adiós Porque el llanto le apagó la voz Ay, con su manita me dijo adiós Porque el llanto le apagó la voz Música La quería detener Pero ya no pude hablar Porque yo también lloré Al ver que se iba a alejar Nunca la podré olvidar Siempre la recordaré Ya nunca podré olvidar Aquel día que se fue Me dio un abrazo desesperado Como que no se quería alejar Me dio un beso y me mordió los labios Y enseguida se puso a llorar Ay, con su manita me dijo adiós Porque el llanto le apagó la voz Ay, con su manita me dijo adiós Porque el llanto le apagó la voz No se demonstrated con su manita me dijo adiós Cuando se nada me dijo adiós Adiós ¡Gracias por ver!